Y eso es por ahí de las composiciones, con nuestra hora mi compa Giovanni Cadena Ahí se lo mandamos, dice... ¡Bierro! Y eso es por ahí de las composiciones, con nuestra hora mi compa Giovanni Cadena Que la cabeza no nos da pa' más, que se nos da eso de gente matar Tan solo miran al mafioso y no miran pa' atrás Porque muevo kilos blancos, no soy de bien Y todo mundo es un delincuente, muy bien Que no tardan en darme tan, les sobra boca, les encanta hablar Quisiera verlo solo un día, pero en mi lugar Dinero fácil, si como no Si nunca has visto a la huesuda, poniéndote cola y nunca voy Dinero fácil, si como no Cuando hasta la misma balada, ponce el cuero del guión Tal vez el dinero sí está fácil, durará esta cabrón Porque muevo kilos blancos, no soy de bien Como todo un delincuente, muy bien Que no tardan en darme tan, les sobra boca, les encanta hablar Quisiera verlo solo un día, pero en mi lugar Dinero fácil, si como no Si nunca has visto a la huesuda, poniéndote cola y nunca voy Dinero fácil, si como no Cuando hasta la misma balada, ponce el cuero del guión Tal vez el dinero sí está fácil, durará esta cabrón Zó, we are Un gran aplero א. Altyazía Gracias por ver el video.